Los controles se incrementan este fin de semana para evitar la propagación del coronavirus. Nosotros aquí realizando el control al transporte público, en este caso recomendando que nos colaboren con la prevención, que en cada una de sus unidades, en tal en alcohol en gel, que desinfecten sus unidades cada que den una vuelta y también que nos colaboren los choferes, que concienticen a la gente y que sí tengan el alcohol en gel en sus unidades. La utilización del barbijo, alcohol en gel y otras medidas son obligatorias. Como primera vez tienen un apercibimiento y como segunda una sanción económica que supera a los mil bolivianos.